Que tal amigos, este es el segundo video de la técnica de mano izquierda que he estado hablando ahora del fortalecimiento del dedo 3 y una propuesta que podemos hacer son unos ligados con el dedo 1 y 3 con un extra vamos a ver de que se trata, es en el primer traste, primera posición voy a hacer los ligados solamente ascendentes después hago una extensión y hago otra extensión y cuando lo tengo aquí el dedo solamente voy a presionar poquitito con mucho cuidado para que se fortalezca el dedo 3 y luego regreso voy a la quinta cuerda y igualmente fortalezco presionando un poquito y manteniendo la tensión en el dedo 3 y luego regreso ustedes lo pueden hacer hasta la primera cuerda y se regresan pero tengan mucho mucho cuidado porque este tipo de ejercicios si no los han hecho antes es mejor que lo hagan una o dos veces a la semana y no se cansen, no se fatiguen y después probablemente lo pueden hacer de una manera más continua este ejercicio yo lo he tomado del libro de Scott Tennant que es un libro fantástico que se llama Pumping Iron y es uno de los ligados que él propone haciendo una extensión si tienen alguna pregunta manden un mensaje el correo electrónico está en la descripción del video suscríbanse a mi canal y muchas gracias